Hola chicos, ¿cómo están? Aquí en un nuevo video Aquí ahora voy a hacer un video de Final San Freddy Bueno, aquí estoy con la contadora Ay, no se puede Espérenme tantito A ver, a ver A ver Final San Freddy El 2, vamos a jugar el 2 Bueno Aquí viene el juego Yo lo agarro Si se graba bien Si Si se graba bien Si, yo se, 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 se Pero Espérenme tantito chicos Es que así se pone Hola Está cargando Siempre se pone así Ahí está mi hermanito En un lado Ya sabe caminar A ver Si llegamos Más de 5 likes Voy a hacer otro video Pero jugando Final Fantasy 1 Final Fantasy 1 Bueno los dejo con el video Adiós Se pone a cargar No sé por qué se pone a cargar ¡Ey! ¡Salta de ahí! No lo pongas a grabar al pelo No lo graben Tigre Dale tigre Dale tigre Dale tigre Ahí está mi hermanito Dale a Youtube Palos Se tarda mucho Aquí hice los números Y acá Hasta que llegas 35 5 mil No sé qué más Ah y aquí está el video De Final Fantasy 2 Mírenlo No sé si se ve Ahí se ve Pero se ve más o menos Pero ya lo voy a quitar Nooo Ahí ya ha ganado Fuerte un poquito Fuerte un poquito Ya va Ahí va para el baño Ven palos Ven palos Ven palos Ven palos Ven Vente ¡Ey! ¡Vente! ¿Dónde está el cupón? ¿Dónde está el cupón? No se le cayó. Ahí está el cupón. ¿Dónde está el cupón? ¿Tienes sueño? ¿Ya ves? ¿Tienes pudo pintito sueño, tú, pa? ¡Vente! Comenzó el jueguito. Venga, tú vayas, tú vayas. Me voy a pasar, chicos. Me voy a pasar, chicos. ¡Ay, ay, ay! Estamos jugando en computadora. ¡No, si no! ¡No, no, no! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¿Dónde está el cupón? Aquí estoy empezando. Deja cuelgo. No sé si se ve bien o no. No sé. Esperen, 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 esperen. Ahí está con el perfecto. Bueno, ponte grabar. Deja checo en las demás caras. ¿Qué? ¡Ay, ay! Que se va mejor. Ay, no cambié de cámara. ¡Ay, no cambié de cámara! Cambia de cámara. Ahí está. Bonnie. Freddy. Y chica. ¡Ya! Ya no pongas los dedos. Sí, son dos tolas. Aquí está. ¡Puppet! Me gusta esa musiquita. Me gusta esa musiquita. Sí, a mí también. Pero cuando te matan, a mí me la voy a... ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Me asusta! Sí, ni salen los normales, nomás dos toys. Y te maté el muro de Puppet. Ellas son... ¿En qué cámara está, anda? En las siete. ¿A qué no? Ah, no. ¿Está en la bolsa? ¡No! ¡Sos de la Puppet! ¿Es esa? Sí. ¿Dónde está? ¡Uy, está! Está en la feo. ¿Era un chica? ¿Ya se fue? Está en esa. Ahí está, chica. Y Bonnie. Aquí está. Y aquí está Freddy. ¿En los baños, Rick? Y chica, está en los baños. Está cerca de los baños de la Orpresa y la Orpresa y la Orpresa. Bueno, ya. Mientras que Bonnie se fue acá, yo creo. ¿Quién es la luz? Ah, no. Aquí está Ronnie. 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 Bonnie. Y aquí está Freddy, que nunca se mueve. Bueno, nomás que salen los... los toys. Nomás que, chicos, estos juegos los hemos jugado y nunca hemos pasado esta primera noche. Él pasó una. Para nosotros es un difícil. El tres no. Pero, ¿cómo queda? Ah, bueno. ¿Cómo queda? Está muy difícil. Sí. La música, la música. No, está abierta. Y Freddy, que nunca se va. Chica. Ya no está. ¿Dónde está? Aquí está. No, no, no. Está enfrente de ti. No, ya se están desapareciendo. Oh, Bonnie. Bonnie. No manches. Enfrenta está chica. Sí, ya sabía. No manches. No manches. Mira, se puso feo en la cosa. Creo que voy a perder. Sí, voy a perder. Y Freddy nunca se va. Freddy se queda. Ya llegaron con yo, que tú. Oiga. Sí, no, pero manches. Quédate quieto. Luego me echa. Quieto, muchacho. Quieto. La máscara. Quieto, muchacho. Quieto. Te vas a ir. Ya. Salte. Rápido. Ponte a la mura de máscara. Pero la música. Así no era que te mate como que abajo vamos al tres. No. ¡Yo! Hola. ¿Crees que te mate? Quieto, muchacho. Quieto, muchacho. Te vas a ir. ¿Crees que te vas a ir, verdad? Ya son las tres. Quieto, muchacho. No, muchacho. Ya son las tres. Hace entre un minuto. Sé que te vas a ir. Me voy a ir. Pero nunca me va a salir. Rápido. Alcánsalo. ¿A dónde? ¿A dónde te vas? Freddy. No, Freddy nunca se mueve. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya son las dos a M. ¡Ale! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No cabe la mugre. Está bien panzona. ¿Qué? Bonita y panzón. Siempre se queda donde mi hermana. No, no se escucha que se mueve y luego. ¡Aquí está! ¡Onta bebé! ¡Aquí está! ¡Onta bebé! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Me da miedo. ¡Aquí está! ¡Onta bebé! ¡Aquí está! Ya pasó 11 minutos Ya van 11 minutos Son los 4 La tengo que dejar aquí A Bonnie A chica no le tengo que hacer caso Sí, déjala Déjala Aquí está Linguetas Nos estamos salvando chicos Nos salvamos Ya van 11 minutos Rápido, rápido, rápido Se nos va ¡Oh! ¡No! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya está ahí! ¡Ponte la pure máscara! Bueno, estoy diciendo La pure máscara Respiro Miren chicos Y no, no tenemos que quitar la máscara ¿Por qué? Si nos la quitamos Va a darle chica ¡Ya lo sé! ¿Qué es eso? ¡Chica! No me salgas ¡Oye! ¿En los dos? ¿Qué son? Los cuatro penas ¿Dónde estaría? En los conductos chica En el conducto de chica ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sé! ¡Sí! ¡Sí! ¿A qué? Ah, vamos a seguir el monófono El monófono ¡Sí! ¡Sí! ¿Vieron chicos? Miren, está muy feliz Mi hermano Chicos, la pasamos La, a la primera La primera Es que Yo dije No sabíamos ¡Pero que todo el día se pasó! Todos los días La estamos jugando Y nunca la hemos pasado Hasta ahorita Bueno, ya saben Hasta los cinco likes Jugamos La Fuerza Freddy Uno Bueno Suscríbanse Toquen la campanita Para De notificaciones Para que Para que YouTube Para que YouTube Les Les llega cuando suba un video Bueno, adiós Ahorita son